En la subsecretaría de bibliotecas tenemos tres líneas de trabajo. Una de las líneas de trabajo es el repositorio filodigital, o sea, la democratización del acceso al conocimiento, que se traduce en el repositorio digital. Este repositorio, que en definitiva es una base de datos, en donde se encuentran los archivos digitales de toda la producción académica e intelectual de la facultad. Y lo que estamos trabajando así fuertemente para darle una mayor participación y una integración a la comunidad universitaria es que los docentes, los investigadores, puedan subir sus propios trabajos en el repositorio. Porque sabemos muy bien que la mejor manera de generar conocimiento es a través de su difusión, a través de su publicación, y a su vez, a través del intercambio con otros colegas, con otros investigadores o docentes que están investigando, a lo mejor, en estos mismos temas. Otra de las líneas es el fortalecimiento de los servicios de todas las bibliotecas. Nosotros lo llamamos el sistema de bibliotecas de la Facultad de Biblioteca y Letras, porque tenemos las 23 bibliotecas de institutos, más biblioteca central. La riqueza de estas colecciones, que si bien originalmente han sido donaciones de grandes personalidades y han contribuido a enriquecer el acervo bibliográfico, es una de las bibliotecas más importantes en América Latina, en humanidades. Y el año pasado hemos logrado implementar un nuevo sistema que permitió no solamente tener todas las bibliotecas conectadas, y el usuario tiene también la posibilidad de poder ingresar desde su casa, simplemente con entrar a catálogo.filo.ua.ar, pueden ingresar a ver y buscar el material que necesitan. La tercera línea es la línea de preservación de la memoria institucional. Se ha estado trabajando en la puesta en valor de los archivos de la Facultad de Filosofía y Letras. En esta primera etapa se trabajó fundamentalmente en el diagnóstico de los archivos. Se han relevado más de 81 fondos documentales. En principio nos parece importante que estas tres líneas estratégicas que se enmarcan dentro de las líneas de la conducción, que tienen que ver justamente con la democratización, con la reconstrucción institucional, inclusión, articulación interna, la vinculación también con el afuera, con el público externo, nos parece que es fundamental poder contribuir al conocimiento colectivo de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.